Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y es que el día de hoy voy a hacer el video que todos estábamos esperando Así es, aplausos porque Sony nos acaba de presentar el día 11 de junio del 2020 Nos tenían suspenso porque este lanzamiento lo esperábamos desde principios de junio Y es que debido a ciertas situaciones que voy a admitir por este medio Sony decidió atrasar este lanzamiento del Playstation 5, así es, del PS5 Pues ya, ya las imágenes oficiales del modelo ya están por todas las redes sociales Y es que, pues como en todos los lanzamientos previamente se infiltran imágenes Que si el iPhone nuevo, que si un Samsung nuevo, que si un vehículo nuevo tiene este diseño Y al final de todo, pues si, los resultados son similares o totalmente no tienen nada que ver O sea, son totalmente diferentes Pero en esta ocasión Sony ya lanzó oficialmente la imagen del Playstation 5 Vamos a comenzar con lo que es el diseño Yo en verdad debo de agradecérselo porque yo ya estaba fastidiado de esos modelos Que son simplemente una caja Eso es una referencia de Xbox Así es, y es que Xbox siempre ha mantenido, pues, eso Una caja, una caja Y nosotros, pues ya, bueno, más bien los jóvenes ya necesitan algo más gamer Algo más gamer como RGB, colores más vivos Algo que te haga sentir, pues, la verdadera sensación de un gamer Entonces, agradezco que Sony mantenga esas curvas Porque siempre en sus consolas no han sido totalmente cuadradas Siempre mantienen una curva En esta ocasión vamos a ver lo que es una consola Pues, un color blanca con azul Y la verdad el diseño me hace, no sé, se me hace muy bonito A mí me gustó en lo particular Ya saben cómo es la gente Y los memes ya están por todos lados Que si se parece a un ventilador de pedestal Que si se parece a un modem de Infinitum De Telmex Haciendo referencia aquí en México Bueno, en fin Siempre vamos a ver lados positivos Y lados negativos de todos los productos A mí en lo personal Le agradezco a Sony que nos mande este diseño Tan juvenil y tan gamer Lo podremos encontrar en la versión blanca con azul En la versión negra con rojo Que, pues, muchos dicen La verdad no me consta Que es una versión como de Spider-Man Bueno, el chiste que vamos a encontrar Esas versiones en cuanto a su diseño Ahora, vamos a hablar Ahora sí ya de las versiones que lanzó Sony Que son dos Es una en la cual Por el lado costado izquierdo Vamos a encontrar todavía la ranura para el CD Si tú eres de las personas Que te gusta comprar tus juegos físicamente Pues todavía Vas a tener esa opción No te preocupes Todavía vas a poder ir a la tienda Y comprar tu videojuego Y ya tú sabrás Si te lo terminas Si lo pones en tu anaquel O lo vendes O lo intercambias Que se yo Tú sabrás lo que vas a hacer con tu videojuego Pero si eres de esas personas que dices Ya, estoy fastidiado De almacenar Tantos Tantos Este Cajas de videojuegos Y de mis Blu-rays Y todo eso Imagínense Pues ya vas a tener la opción De elegir la consola Que es 100% digital ¿Qué quiere decir con 100% digital? Ya no vas a necesitar de un CD De un disco físico Ya no, olvídate Todo lo vas a comprar en línea Vas a descargar tu videojuego Y lo vas a jugar Y ya posteriormente Para ir liberando espacio Pues ya una vez que te lo termines Pues ya Lo eliminas Y vas a tener más espacio Vas a comprar tu videojuego Y vas a ocupar más espacio Ok Vamos con las especificaciones técnicas ¿Verdad? Porque pues De eso se trata De Pues Desempolvar Todo lo que nos tenía oculto Este Sony Las especificaciones técnicas Tendremos un CPU De 8 núcleos Zen 2 a 3.Ghz Esto con una frecuencia variable La arquitectura del GPU Es un RDNA 2 a medida La memoria O la interfaz Pues es de 16 GB Este GDDR6 Tendremos El ancho de banda De la memoria De 448 GB Por segundo Un almacenamiento Miren Aquí viene algo Pues Que no Vale Bueno ¿Qué pasa? No llegamos al terabyte No llegamos al terabyte Pero vamos a tener Un almacenamiento En una SSD De 825 GB Tendremos la opción De un almacenamiento Externo Con compatibilidad De USB HDD Y un lector óptico Que es lo que más esperábamos Bueno Es el jugo Porque pues lo visual Es lo que nos interesa Ver la imagen Que nos va a arrojar En la televisión Y sentir esa sensación De realismo Pues tendremos Tendremos un lector óptico De 4K UHD Blu-ray ¿Ok? En cuanto al sonido ¿Qué pasa con el sonido? Pues tendremos un sonido 3D Un sonido 3D Así escucharemos Los juegos Del Playstation 5 Esto nos va a dar Una sensación De realismo Pues imagínense Pues es 3D 3D Por todos lados ¿Ok? Pues acá Si te disparan Por este lado Lo vas a escuchar Por este lado Y si te viene El otro por acá Que todos Van a venir Pues todos los Trancados Por todos lados ¿Ok? Y ahora Pues el mando El mando Tiene algo Muy parecido A sus mandos Del PS4 Conservó Esa característica Pero es que El blanco Con azul Y bueno Trae todos los negros Le da una sensación Muy bonita A mi me gustó El mando Y algo Muy bonito Pues que trae Que trae la tecnología Este Áptica Del DualSense ¿Ok? Pues esto Pues trae más Mejoras En lo que es La vibración O sea Porque vas a sentir Acá la vibración Cuando estés jugando Acá tus Este videojuegos De carrera Pues vas a sentir La vibración Acá más chida Y luego Con el sonido 3D Bueno Olvídense Esta sensación Sin duda Va a estar Muy muy Buena Este Trae un nivel Táctil Muy 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 Este Muy bueno Muy bueno Entonces Las características Del control Vamos con las características Porque trae una batería Recargable Con alimentación USB tipo C O sea que puedes Agarrar de tu celular Si ya se cargó tu celular Lo desconectas Puedes a cargar Tu mando Así que no hay ningún problema Ok De ahí que viene Viene la sustitución Del botón de share Por un nuevo botón Que se llama crypto Y pues Regresan lo que es El panel táctil Y la iluminación Disminuye Y pasa a sus laterales Esto es para que tengas Acá iluminación Por donde tú quieras No te vayas acá Como que perder Los gatillos L2 y R2 Son adaptativos Con nuevos ángulos Y resistencia La tecnología Áptica Que les mencionaba Trae un micrófono Y altavoz Interno Incorporados Y un puerto Jack 3.5 Para los auriculares Así que el control Se me hace que viene Súper completo Ok En cuanto a su diseño Volvemos con las características Después de la consola Pues aparentemente Trae lo que es Unos puertos USB Y pues obviamente Si tú eliges Las ranuras Para los CDs Pues esas son Las entradas Que vas a poder Encontrar en la consola La consola La vas a poder Utilizar de dos maneras Bueno más bien No utilizar Sino colocar De forma vertical Y de forma horizontal Así que no te preocupes No necesariamente La vas a tener Que tener parada Sino que también La puedes tener acostada Es una de las características Muy bonitas De esta consola Ok Vamos a continuar Con las sorpresas Porque Sony No se quedó ahí Sony dijo Yo me voy a lucir El día de hoy Y es que también Presentó Unos accesorios Súper Súper geniales Además de tener La consola Y su control Pues No se quedó ahí Sony lanzó Lo que son unos accesorios Que no sé En realidad Si ya van a venir incluidos O se van a tener Que adquirir De forma aparte Pero bueno Vamos a comenzar Con unos audífonos Así es Unos audífonos Que la verdad Se ven Súper geniales Estos audífonos Son en color blanco Con negro Y la verdad Pues en cuanto a diseño Se ven muy bonitos Yo me quiero suponer Que igual la calidad Va a ser muy buena Esto pues Para que tú Puedas obtener Pues ese realismo Del 3D Y pues Para que tú No ocupes El sonido De la televisión Y es que Otro accesorio También que lanzó Es una cámara Así es una cámara Tipo web Entonces se me hace Un complemento Muy bueno Lo que es la cámara Pues con los audífonos Aparte pues Ya saben que el control Trae pues El micrófono Para que te puedas Comunicar O sea Es una combinación Bárbara Que se me hace genial Otro accesorio Que también Se me hace Muy muy bueno Es que Trae una base Para que tú Puedas cargar Tus mandos Así es O sea Terminas de jugar Los colocas En una posición Muy bonita En una base También muy bonita Que va a lucir Demasiado En donde tú lo tengas Y vas a poder Recargar Tus controles Sin batería No te vas a quedar Y otro accesorio También que va a incluir Bueno no sé Si vaya a incluir Pero también lo vas a poder Adquirir En caso de que Se tenga que comprar Aparte Es un control Lo cual se me hace Muy genial Porque obviamente A mí Yo tengo la consola Xbox Y la verdad Es un fastidio Tener que buscar Una película En lo que es El Xbox Este Netflix Pues hablando Del servicio multimedia Pues se me hace Más complicado Buscar Pues una película Ir tecleando O sea Si ya El mando Te incluye Lo que es un control Para los servicios Multimedia Se me hace Muy muy buena opción La verdad Sony se lució Ahora en cuanto A los videojuegos No se preocupen Van a poder Utilizar sus juegos Del Playstation 4 Van a tener Un catálogo Muy extenso El catálogo Se los voy a dejar En la parte De la descripción Los invito a que vean Los juegos Que vendrán En este 2020 Para esta consola Es un Catálogo Muy extenso Por ahí leí No se que tan real Sea Que Rockstar Games Va a lanzar El GTA V Mejorado Para esta consola De manera gratuita O sea Ese juego Ya cuenta con el Porque ese ya lo vas a tener Se me hace Super Super bien Que ya Venga Con todo eso O sea Ya Tu no te preocupes Tu vas a tener Tu videojuego Ya para Estrenarlo Ahora mi pregunta Es Ustedes creen Que Vienen una competencia Muy dura Entre Playstation Y las PC Gamers No se Ya con que le hayan Metido una SSD Ya Ya Va Va mejorando El asunto En las consolas Porque obviamente Una PC Gamer Tu la adecuas O la Ensemblas A lo que tu requieres Y pues O sea Así que Pues a la potencia Que tu quieres Mucho mejor Que una consola Porque una consola Te limita A lo que te A lo que te venden No la puedes ir mejorando Pero bueno Eso es Tema De otro Video Así que Vamos a dejar Pues este video Hasta aquí Me gustó Poder Pues Darles La reseña De lo que va a ser Este Bonito Diseño Que nos ofreció Sony En su Playstation 5 Así que Pues recuerden Suscribirse En el canal Déjame En los comentarios Que te pareció Este nuevo Diseño Que utilizó Playstation En su nueva consola Le agradezco a Sony Que ya nos de otro aire La verdad Bueno amigos Pues yo soy Jarocho Tech Sígueme en redes sociales También por ahí Les estoy mandando Información Pues no queda más Que despedirme Nos vemos Hasta un próximo video Bye Música Música Gracias por ver el video.